¿Qué tal a todos? James Boucher aquí de nuevo con vosotros desde la Cámara del Pique, en el centro de Barcelona. Hoy vamos a hablar de ángulo de ataque con los hierros y cómo mejorarlo. Entonces, ¿cómo ayudo a los alumnos a mejorar el ángulo de ataque? Con los hierros, bolas desde el césped. Muy común ver a los alumnos jugadores, a materia en general, no conseguir un ángulo de ataque suficientemente en bajada, un ángulo descendente, lo cual es importante para ayudarnos a llegar a darle más cerca del centro a la bola, a presentarle suficientes grados a la bola para poder levantar la bola, evitar golpes pesados, evitar filazos. Entonces, voy a utilizar un palo de alineación. Es un ejercicio que uso mucho con los alumnos para ayudarles con este concepto. ¿Por ahí qué pasa? Cuando el ángulo de ataque es demasiado horizontal, la cabeza del palo está excesivamente cerca del suelo, demasiado lejos de la bola. Entonces, con el palo de alineación, lo que pretendo es que el alumno poco a poco sea más consciente de la altura de la cabeza del palo cuando la cabeza del palo está más cerca de la bola. Entonces, si consigue un ángulo de ataque suficientemente vertical, evitará el palo de alineación y va a aumentar muchísimo las probabilidades de tocar la bola primero y hacer la chuleta a la izquierda, como sabéis que es lo que se debería hacer. Entonces, ¿cómo empezaría? Empecería con el palo, un poco en función del nivel del jugador. Podría empezar incluso con el palo de alineación en la parte exterior del pie derecho. Simplemente ayudaría al jugador a hacer swings quizás un poco más cortos, un poco más lentos al principio para intentar evitar el palo. Y claro, si es capaz de hacer los golpes que buscamos con el palo de alineación en la parte exterior del pie derecho, entonces puedes primero pasarlo al otro lado. O sea que ahora el palo está más cerca de la bola. Entonces requiere un ángulo de ataque un poquito más vertical para evitar el palo y tocar la bola. Y así, sucesivamente, podemos ir acercando cada vez más el palo de alineación a la bola y el jugador tiene que ir exagerando un poquito el ángulo de ataque. Esto lo que ayuda es que el jugador sea más consciente de las cosas que tiene que hacer para conseguir que el ángulo de ataque sea un poco más vertical. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? La relación del cuerpo con la bola, dónde estoy situado respecto a la bola. Si estoy excesivamente a la derecha, voy a tender a tocar el suelo atrás. El ángulo de ataque va a tender a ser demasiado horizontal. La altura es relativa de los dos lados del cuerpo. Veo muchos alumnos con el lado izquierdo excesivamente alto antes de tiempo. Eso aplana la bajada en exceso y hace más fácil que el ángulo de ataque sea demasiado horizontal. Son este tipo de cosas que ayudan al alumno a ser más consciente de las cosas que necesita para poder conseguir el ángulo de ataque. Un ángulo de ataque un poco más vertical. También, si tiendo a lanzar el palo desde el inicio de la bajada, utilizando demasiado la mano derecha, el brazo derecho, se pierde este ángulo entre el palo y el brazo izquierdo enseguida. Eso empieza a aplanar todo. Y con el palo detrás es difícil que lo haga tanto. Y así aprende a utilizar el cuerpo un poco más en la transición, gestionando la transición más con las caderas, evitando que el brazo derecho se use demasiado. Mantiene el lado derecho más bajo, más tiempo. El punch, como he comentado en otros vídeos, es un muy buen ejercicio para mejorar el ángulo de ataque. El jugador intuitivamente sabe que tiene que presentar menos grados. Para conseguir eso, tiene que desplazarse a la izquierda, tiene que mantener el lado izquierdo de su cuerpo más bajo más tiempo. Y así las manos llegan un poquito más adelantadas respecto a la cabeza del palo. Y así el ángulo de ataque se hace un poco más vertical. Este aparato que hice hace unos años, tiene un lado con una serie de rayas para indicar un poco la distancia respecto a la bola. Lo coloco detrás de la bola, y claro, lo puedo situar más o menos lejos de la bola. También ayuda al jugador a ser más consciente de dónde la altura de la cabeza del palo respecto a la bola, cuando se está acercando al momento de impacto. Y así es otro buen ejercicio. El otro ejercicio que uso mucho con un palo, sobre todo en el césped, con los alumnos, un palo en el suelo, haciendo swings sin bola delante del palo. La sensación de tener que tocar el suelo justo a la izquierda de la bola. Esto es ideal en el césped, porque el golpe levanta una chuleta, y la chuleta se ve dónde está respecto al palo. Si está a la derecha, vale, pues no, el ángulo ataque no ha sido suficientemente vertical. El punto más bajo de mi swing, demasiado a la derecha. Tengo que intentar desplazar esa chuleta unos cuantos centímetros más a la izquierda, para que la chuleta se haga a la izquierda del palo. Entonces, como siempre, igual, haciendo swings un poco más cortos, más lentos, para ir siendo un poco más consciente de las sensaciones, y después poco a poco subiendo hasta llegar a la velocidad normal de swing, para ver si puedes mantener las mejoras que habías conseguido con las velocidades más bajas. Bueno, espero que esto ayude. Muy importante el ángulo ataque para poder levantar la bola, cuando las bolas están en el suelo, evitar filazos y golpes pesados. Muy bien, espero que esto haya ayudado, y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.